Hay un hotel nuevo que se llama Paradiso Palma de Árabe Que abrió en diciembre No, no lo coges ayer Ese hotel ahí está muy bello Ustedes cuando lleguen a su hotel se pasan Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras A la percepción, señores, yo voy a pedirle un favorcito Cuando el agua se pare allí, por favor, quédese aquí En el autobús, en lo que nosotros le bajamos la maleta Es una de las reglas, de los requisitos que el hotel pide Quiero decirle gracias por venir Gracias por su atención, gracias por su dinámica Miren, se hace una competencia entre los dominicanos y los cubanos Los cubanos ganan No tengo más nada que decirle Que disfruten mucho y gaten poco Gracias por su atención, gracias por su atención